para el próximo proyecto vamos a necesitar una cantidad inmoral de madera de palé y como desarmarlo ya he dicho repetidamente que no me gusta lo más mínimo he decidido utilizar esta herramienta de vaco que es más rara que un perro verde pero oye que funciona las mil maravillas el funcionamiento es bastante sencillo lleva una uña fija al maneral y otra móvil que se desplaza por medio de una palanca cuando inclinamos el conjunto la uña fija hay que colocarla por debajo de la cabeza del clavo y esto se consigue golpeando con el martillo y esto seguido ayudado por el mismo martillo hacemos palanca en sentido contrario para que la otra uña apriete por debajo del clavo puede que a veces no extraiga del todo el clavo pero ya lo tenemos fuera para hacer lo propio con el martillo la uña que hay que clavar por debajo de la cabeza del clavo es la móvil no la fija y a veces esto no ocurre a la primera pero si le damos la vuelta a 180 grados a la herramienta todo solucionado ah conclusión funcional funciona hasta ahora es el mejor método que he visto para extraer tornillos en los palés cuya cabeza está bastante hundida pero necesita un aprendizaje mis primeros dos clavos han sido un desastre pero a partir del tercero la cosa ha ido pero como la seda la herramienta es robusta y en la descripción del vídeo pongo un link y demás datos se va a hinchar de desarmar palés que me lo noto yo ya hemos probado la herramienta y ya he visto que funciona y funciona bastante bien lo que no hace es milagros pero que funciona no eso qué es esto tiene que vacunarme en serio y eso tiene que estar ahí bueno es que es la vacuna almeriense y no va a inyectar va a injertar porque no lo ha desarrollado una farmacéutica lo ha desarrollado por una empresa que hay aquí de fitosanitarios en serio y eso es efectivo joder que si efectivo mira el 95% contra el bicho y el 100% contra la tuta ah ¿tú crees que eso tiene efectos secundarios? pues hostia ahora me gusta la cruz campo ¿y quién me mandaría a mí ponerme la vacuna almeriense? anda que si me afeitara ¿y si empiezo a gustarme la cerveza sin alcohol? vaya año de mierda este eh